Bueno, pues ahora sí, vamos a finalizar la falta, la fauna ya está lista, bien, listo. Ya está su mono, ya está todo, el motor, el cauli ya está listo, la pancha también, el servo, el motor. Listo, ahora bien, vamos a probar la máquina, que no pegue en la máquina. Aquí la de 5.000 mAh, 3 celdas. Ok, vamos a conectarlo. Ok, vamos a conectarlo. Vamos a conectarlo. Vamos a conectarlo, ya está listo. ¿No? 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 Vamos a conectarlo. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!